Es un lugar libre de la naturaleza, para todos disfrutarlo. Hey mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una locura más. En el día de hoy nos encontramos en un lugar mágico, un lugar que no vas a encontrar en cualquier parte del mundo. Nos encontramos en La Guajira, exactamente en Palomino. En el día de hoy les enseñaré cómo llegar, los precios y mi experiencia en este lugar. Así que quédate porque este video va a estar de locos. Palomino es un corregimiento del municipio de Dibuya, Guajira y este está ubicado a unos 176 kilómetros de Barranquilla, en dirección hacia el norte de Colombia. Un pasaje de bus desde Barranquilla oscila entre 30 mil a 35 mil pesos. Así que sigamos para conocer este fantástico lugar. Hey mi gente, ya estamos aquí en Palomino. Bueno, la comida aquí en Palomino, para que se vayan haciendo ideas, aquí dentro como de la cuadra del lugar hay dos entradas. La primera entrada y la sexta entrada, así dicen acá. Entonces en la sexta se puede encontrar bastantes restaurantes. Los almuerzos oscilan entre 18 mil pesos pescado, 12 mil pesos una corriente, 15 mil pesos. Entonces entre 10 mil y 12 mil pesos, 15 mil pesos es una corriente para que vayan sacando el presupuesto. Bueno mi gente, vean, esto es Palomino. Verías y hermosas playas de Palomino en la Guajira. Y aquí también dan clases de surf. Entonces si usted quiere sortear, lo puede hacer por allá de un señor con una tabla. Las olas son bien altas. Son bastante altas y la marea está bien buena. Entonces es propicio para sortear. Como pueden ver, aquí hay gente más que todo como del interior. Vi mucha gente... Ah, yo no. Vi mucha gente como internacional, de otros países, de cuestiones de asiento. Entonces, usted puede encontrar a gente así. Bueno amigos, estamos con Hendry. Hendry da clases de surf acá. Y Hendry también me estaba contando sobre por qué la playa se ve así. Entonces Hendry, cuéntanos a todos para que podamos saber por qué. Todo lo que estamos viendo en el frente de esta playa ha ocurrido durante dos años y medio. Dos años y medio, ¿por qué? Porque los hostales hicieron privatizar el frente de la playa creyendo que el lugar es de ellos. Y resulta que es un lugar libre de la naturaleza y para todos disfrutarlo. Y los hostales se apoderaron del frente de la playa. Y fueron los que ocasionaron el daño real a la playa. Y también parte de cuidadores de las fincas cortaron árboles, matas que van frente a la playa. Y hicieron que el mar entrara a tu... Hendry, ¿y la clase de surf cuánto vale? La clase de surfing. Una clase de surfing bien dada y transmitida con buena energía. Te la dejo en 50 mil pesos. Ok, Hendry. Una hora y media, casi dos horas. Haciendo un buen calentamiento, un estiramiento y buena energía. Y para que se lleve la buena energía de la playa. Sí, bueno. ¡Suscríbete! Bueno, amigos, lo que nos estaba contando, pues, esta persona que da clases de surfing acá en Palomino, es que la playa, si ustedes vieran acá, no sé si lo notan en las tomas, la playa está muy hacia acá, hacia afuera. Y, pues, dio la explicación del porqué, que colocaron monos de contención, unos hostales, unos hoteles allá, y por eso el agua ha venido hasta acá. Entonces, ellos de una u otra manera, digamos que han tratado de manera natural, hacer de que esta agua retroceda. Porque si usted viene, él dice que son de dos años y medio hacia acá, si usted viene, se da cuenta de que el agua está muy, muy, muy cerca. No es como de pronto una playa en Cartagena o Santa Marta, que la encuentra un poquito retirada. Entonces, él habla de que, pues, están trabajando para solucionar eso, y que los dueños de los hoteles, de los hoteles, se creen los dueños de la playa. Entonces, ese es el problema que ha tenido Palomino. Pero es un lugar bastante lindo, bastante bonito, y vamos a seguir caminándolo. Aparte de eso, vamos a ir a un río que hay por aquí, para que lo puedan ver. Amigos, estamos con Marley. Marley, aquí es una de las famosas masajistas de playas. Marley quiere hablar un poco acerca de su servicio, de lo que hace aquí, tipo de masaje, los precios, por si a usted le interesa. Porque a veces uno viene estresado de por allá, de la ciudad. Y con un masajito de Marley, yo creo que usted queda bien, bien bacano. Relajado. Cuéntanos, Marley. Bueno, por aquí mi nombre es Marley. Soy masajista de Palomino. Le ofrezco mis masajes, mis peinados. Le ofrezco masajes de cuerpo completo 50, para que ustedes vayan relajados, y Palomino sí. Aquí les puedo mostrar mi cartelero, para que ustedes vean. Gente, Marley me va a hacer un masaje, un breve masaje. Si me gustó, les digo, y se la recomiendo. Si no me gustó, les digo, y no se la recomiendo. Pero yo creo que ella tiene cara de que lo hace bien. Entonces, ya van a ver cómo lo hace, y vamos para eso. Bueno, aquí estoy con el masaje, con el amigo. Un buen masaje, relajante. Vean a Palomino, hacerse un rico masaje. Aquí los espero. Los espero haces un rico masaje. Comarle la morenita, sabrosona. Dos horas después. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Doce en punto, media noche. Veinte minutos después. Dos mil años más tarde. Bueno, mi gente, después de este espectacular masaje que me hizo Marley, creo que es un masaje que me gustó. Creo, no estoy seguro. Lo recomiendo, si ustedes vienen por acá, pregunte por ella, y ella le hace un masajito y le relaja. Lo hace que se sienta en el cielo, en el universo y en Palomino. Así que ya saben. Aquí los espero. Bueno, mi gente, ya me vine de la playa. Yo voy a comentarles de que la situación de la playa, pues es diferente a lo que pues uno conoce hace años. De dos años y medio para acá, como dijo el muchacho que enseña a surf. Resulta y sucede que la mano humana, la mano humana ha metido, se ha involucrado en el mar. Y pues, el hecho de que el mar se venga hacia adelante. Y también me estaban comentando que después del huracán, un huracán que hubo, no me acuerdo el nombre. También eso ha afectado y ha traído mucha suciedad hacia la orilla. Dicen que están trabajando para mejorarlo y ciertas cosas. Pues, esperemos que Palomino pueda volver a ser el de antes porque ya estaba un poquito cambiado. Según lo que yo veía en fotos y cuestiones así. Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta. Ahora vamos para el río, como les comenté. Y antes de ir al río, quería comentarles acerca del precio de la cerveza a los que les gusta tomar. La cerveza, yo la averigüé y vale 4 mil pesos. 4 mil pesitos y la gaseosa vale 3 mil 500, 4 mil también, dependiendo de la persona. Entonces, para que lo tengan en cuenta, como les comenté, el almuerzo, 12 mil. Un almuerzo de 12 mil queda bien. Bueno, mi gente, estoy en un lugar donde he comprado este cóctel. Y estoy con... Keila. Keila que me ha atendido acá en Ayuana, Palomino. Keila nos va a contar qué trae el cóctel que acabas de pedir. Pues el cóctel que ofrecemos acá en Ayuana, Palomino, viene con limón, licor de acá de la región y taronja. ¿Cuánto vale? El cóctel tiene un costo de 4 mil pesos. Ok. ¿Y qué más venden aquí aparte de...? Tenemos servicios de habitaciones y también tenemos bebidas. ¿Y la habitación cuánto vale? Tiene un costo de 120. ¿Una noche? Una noche para panela. ¿Le trae al desayuno? Sí, le incluye al desayuno, parqueadero y wifi. Bueno, listo, ya saben. Y otra cosa es que si usted viene... Bueno, de la carretera hacia la entrada, si viene caminando, yo me vine en moto, pues. Pero si caminando son como 10, 15 minutos caminando. O menos. O menos, depende si usted camina rápido, como 7 minutos. Pero son como 10 o 15 minutos hasta la playa, es donde les mostré, entonces ya saben. Bueno, mi gente, después de haber estado en las playas de Palomino, después de conocerlas y ver cómo están, terminamos el día en el río Don Diego. Esto que haga también acá en Palomino es un lugar bastante bonito. Hay como que mesas, lugares para comer, te alquilan sillas también, flotadores. Entonces, es un lugar también para poder venir cuando llenes a Palomino. Entonces, aquí terminamos nuestro video. Espero que este video te haya gustado. Recuerda darle like, suscribirte y dejar un comentario. ¿Por qué? Porque eso me ayuda mucho más de lo que tú crees. Así que nos vemos en un próximo video.